Esa gatita está bien chiquiara, sí se llama, mi bisquisita, está preciosa, esa gatita, está emocionada, mi baby chiquita. Dice bisque, le gusta que le canten, bisque. Está bien chiquiara, está bien chiquiara esa baby, está hermosa mi gata, está hermosa mi baby, es preciosa, está bien chiquiara, sí, 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 sí. ¿Viste? Qué bachú amor, qué bachú. Ay, qué bonita con sus manitas. Mira qué musa está. Ella es un angelito, ella nunca hace nada. Ella siempre se porta bien, mira. Mira qué bonita está mi gata. Ay, pobrecita, ella es un angelito de Dios, mírame, mírame, mi amor, te amo, sí, yo te amo mucho. Mira, mira qué bonita está. Ella se chiquea, ella se chiquea toda. Ella se chiquea, llora, bisque, tú amo mucho, mami, ¿eh? ¿Tú amo mucho, mami? Sí, tú amo mucho, mami. Bye, bisque. Bye. 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 Adiós.